hola cómo están amigos qué tal bienvenidos a su canal psico master muy bien amigos el día de hoy en este vídeo tutorial te voy a informar acerca sobre un cronograma de pago que se va a establecer para aquellas personas aquellos beneficiarios que les salga este mensajito cuando justamente ingresen a la plataforma de el bono familiar universal a ver cómo se sabe el día de ayer se inició el pago de la fase 3 de el bono familiar universal de 760 soles correcto muy bien entonces al respecto hay personas que la misma plataforma les está sugiriendo no que se afilen alguna billetera digital para que puedan de alguna otra manera poder cobrar el bono de 760 soles la billetera lo puede descargar en cualquier momento si quieres ahora mañana pasado mañana pero la afiliación recuerda que lo tienes que hacer del día 16 al día 19 de noviembre en la misma plataforma de el bono familiar universal para que justamente te empiecen a pagar a partir del día 18 al 21 de noviembre respecto a ese proceso entonces te voy a explicar cómo sería este cronograma de pago si es que te afilias el día 16 17 18 19 cuando se te estaría pagando tu subsidio por ello quiero que mires este otro recuadro que hemos elaborado aquí en tu canal psico master en este otro recuadro acá ya te explico cuál es el cronograma de pago según tu afiliación supongamos que tú descargas el día de hoy la lo que viene a ser la billetera digital ya sea tunki y ap o la billetera bing supongamos que descargas cualquiera de las tres billeteras te registras y el día 16 de noviembre te afilias en la plataforma del bono familiar universal recuerda que tienes que ingresar a la plataforma y afiliarte en el botón que te va a aparecer que dicen registrar mi cobro a través de una billetera digital muy bien entonces una vez que rellenas todo ese proceso de rellenar datos registrar tu billetera tele tu billetera digital con tu número de teléfono ya supongamos que ese proceso lo haces el día 16 de noviembre entonces estas filias el día 16 de noviembre en la plataforma del bono familiar universal es decir afilias tu billetera digital cuando te estaría llegando el pago el pago te estaría llegando el día 18 de noviembre recuerda que son 48 horas después de afiliarte a la billetera digital para que se te haga el desembolso a la billetera digital que has afiliado para el cobro del bono de 760 soles supongamos que el proceso de afiliación lo haces el día 17 de noviembre se te estaría pagando el 19 de noviembre supongamos que la afiliación lo haces el día 18 de noviembre se te estaría pagando el 20 de noviembre y finalmente si te afilias el último día que es el día 19 de noviembre entonces tu pago sería el 21 de noviembre como puedes ver son cada 48 horas después de la afiliación que hagas en la plataforma del bono familiar universal no que se te va posteriormente después de afiliarte a las 48 horas se te va a abonar o se te va a brindar tu bono de 760 soles a la billetera digital que afilias ya sea el día 16 de noviembre 17 de noviembre 18 o 19 de noviembre y los pagos son 18 de noviembre 19 de noviembre 20 de noviembre y 21 de noviembre ok entonces este es el nuevo cronograma que va a regir para mis amigos que le salga ese mensaje que te mostré al principio no para aquellos que la plataforma le sugiere en la fase 3 que descarguen instalen se registren en alguna billetera digital tunki ya peo bin cualquiera de las tres bueno amigos cuídense bastante ya será conmigo hasta la próxima nos vemos